Quiero volver a saber que él te amaba y puede mucho volverte a cuidar y sacar la pena que me buscara Quisiera amarte con él 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 No olvidar mis cicatrices de volver lo que he logrado Todos somos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Todos somos tristes Y escondiendo todas las canciones Te prometo que nos vamos a aprender Quisiera amarte con él Quisiera amarte con él Quisiera amarte con él ¿Quién sea libre en sus hijos? Quién es el amor de ellos de los hombres ¿Quién sea libre en sus hijos? ¿Quién sea libre en sus hijos? ¿Quién sea libre en los máticos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!